La celulitis es un problema unisex que afecta a todas las edades. ¿Cómo podemos combatirla? Mejorando nuestra alimentación, haciendo ejercicio físico y utilizando un tratamiento corporal que tenga activos de eficacia aprobada como el guaraná, la cafeína o el retinol. En Frida Dorge hemos creado Mesorreductor. Es una crema, tratamiento y peeling dos en uno que contiene todos los activos que hemos mencionado anteriormente y además contiene microesferas 100% biodegradables, ecosostenibles que utilizadas con un masaje circular o con un efecto de gimnasia pasiva van a hacer que los activos penetren más rápidamente y que eliminemos toxinas. Está indicado para todo tipo de pieles y de celulitis. ¿Qué beneficios tiene nuestra crema? Principalmente activa la circulación, reduce la grasa porque tiene activos lipolíticos y además nos va a provocar eliminar el antiestético efecto de la piel de naranja. Podemos aplicar esta crema en cualquier zona del cuerpo donde tengamos celulitis localizada ya sea en los glúteos, en los brazos, en el abdomen o en las piernas y lo más importante es no olvidarnos de ser constantes.